Estamos generando muchísimas acciones, fundamentalmente entre la provincia de Jujuy y Santa Cruz de la Sierra, Tarija, La Paz, Potosí, la gobernación de Potosí. O sea, hemos generado durante estos meses desde la Secretaría de Interacción Regional una agenda bilateral que tiene que ver con cooperación, con intercambio en capacitación, con la posibilidad de afianzar los intercambios comerciales entre, especialmente, Santa Cruz de la Sierra y Tarija con Jujuy porque hemos detectado, digamos, que hay un potencial mercado mutuo donde ellos necesitan nuestros productos y nosotros de los suyos, ¿no? Y también avanzar en, digamos, quizá un sueño, pero hoy creo que es posible realizarlo, que es la conectividad aérea entre Santa Cruz de la Sierra, Tarija y Jujuy. Esta ruta aérea está disponible, hay una empresa boliviana que está muy interesada en generar este vuelo y estamos tratando de acercar a las partes. El tema turístico con Bolivia y con Chile es uno de los ejes fundamentales, ¿no? El desarrollo de circuitos turísticos integrados. Eso estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Turismo de la provincia para generar estos circuitos, ¿no? Hay un desarrollo potencial enorme que creo que se ha vivido en cada uno de nuestros países y de nuestras zonas turísticas, un desarrollo importante. Y quizás estamos en la etapa de crecer, digamos, entre todos y que lo que se desarrolló, Uyuni, la quebrada de Humahuaca, el desierto de Atacama, hoy generar un circuito turístico integrado que nos permita compartir sobre todo el turismo internacional que llega a toda nuestra zona, ¿no?